Un niño y su infierno en su jaula de cristal Subtítulos para todo lo que callará Un misterioso reflejo brota de lo que dirán El amnésico aroma de la comodidad Su soledad severa y anónima Fuma un cigarro negro y onírico Deseos troyanos la seducirán El amnésico aroma de la comodidad Alfombras, libros, camas, armas, yogures, dietéticos Polillas, discos, cables, putas, curas, pedófilos Boletos, jueces, sangre, lunes, papeles, mazónicos Vidrieras, trenes, moscas, rutas de cuerpos vacíos Sonrisas de ule lágrimas para armar El velo de un canto zumba Segurés, dietéticos Bolillas, discos, cables, putas, curas, pedófilos Boletos, jueces, sangre, lunes, papeles, mazónicos Vidrieras, trenes, moscas, rutas de cuerpos vacíos Amén. Amén.